Hey que onda gente como estan? espero que esten bastante bien yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy voy a hacer una hazaña, un reto que me he propuesto con mi moto hoy estoy listo para ir a paso de cortes en mi moto semi automática 110, este va a ser el reto el reto 2018, Andy 2018, si llega mi moto la neta es imparable, es la mejor moto que pueda haber y todos vuelven a decir, ay pinche Andy, pinche moto culera ya vendela wey pues si llega a paso de cortes wey, es la mejor moto que he tenido no importa el cilindraje, el chiste es armar tu motocicleta ok, llevo preparado, llevo herramienta por si las moscas y llevo dos impermeables por si me llevo a mojar ya traigo tanque lleno y traigo una garrafita por si me quedo garado y bueno, así es como comienza mi travesía en mi primera rodada a un lugar pues bastante lejos en mi XT110 era mi primera rodada pues larga con un motoclub y pues avanzamos unos cuantos kilómetros y llegamos a la primera parada ay que onda gente, bueno ya vamos en la rodada, vamos perfecto, ya avanzamos unos cuantos kilómetros ahorita nos detuvimos en un Oxxo que nunca puede faltar en la carretera ahora a comer algo, bueno vamos a desayunar, vamos perfecto, si llegaron unas cuantas motos una rodada puede ser relativamente pequeña pero ay verles hola a mis fans, son las Andy Lovers saluda a las Andy Lovers Andy Lovers después de hacer la parada técnica y pasar a comprar algunas cosas y esperar a algunos miembros que faltaban seguimos con el recorrido ya hasta llegar a el pues el destino próximo ¿no? es, íbamos muy bien por unos caminos bastante bonitos unos tramos de terracería que no me agradaron pues mucho pero pues así son las cosas mi moto iba bastante bien y pues me sorprendió bastante y pues aquí les dejo algunas tomas y pues aquí les dejo conmigo 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 ahí tenemos los volcanes señores casi llegamos este es de las mejores tradiciones que he tenido en mi vida el mejor regalo del cumpleaños la verdad y que lo pueda lograr una de mis motos favoritas en un cilindraje chico es súper genial es lo mejor que puede pasar en toda la vida y más si lo haces con gente que te cae bien y aparte hay personas que acabo de conocer hoy y me cayeron súper bien son buena gente las motos el motosclismo es algo súper genial oh aquí hay taba a ver si pasamos hey que onda gente bueno ya avanzamos bastante aquí ya nos detuvimos porque ya me duelen las nachas y pues mi moto me está sorprendiendo vamos bastante bien vamos muy bien pero ya me duelen las pocas nalgas que tengo casi no tengo nada entonces vamos a descansar un poco y estamos en un lugar muy bonito y estamos ya casi llegando a pasar cortés y mi moto me está sorprendiendo bastante bueno justo después de descansar nos tomamos unas cuantas fotos de grupo pero lo que Andy no sabía es que se iba a encontrar con un camino de pura piedra y terracería así que su moto XT110 tendría que pasar forzosamente por ahí entonces ustedes que opinan mi moto XT110 podrá pasar ese camino de terracería y piedras que solo con una moto de cross podría pasar fácilmente ustedes pongan en los comentarios la moto de Andy podrá pasar o no descubranlo en el siguiente episodio yo soy Andy Castillo y los veo en el siguiente video o sea la parte 2 de Andy va a paso de cortés en una XT110 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!